Bueno mirá, estamos en la nueva cosa, en otro capítulo para esta serie, subir de nivel, acabo de terminar un video, ahora de una grabo a otra, mirá, y acabo de conseguir la medalla, todo eso. No, mirá, me alcanzo por algo del pase, soy un genio. Y, R, R, U. Reto el pase de élite. Ahora ponemos el kit igual. Equipo rápido. No subí de nivel, lamentablemente, aunque yo ya soy nivel 11. Esa es la rutina. Acabo de jugar una partidiza, y al final me maté a la escuadra. Entonces, o sea, en verdad me maté a dos escuadras completas. Una al municipio. Uy, mirá. Ah, déjime. Oh, derruta. Me gané el coso completo. Me gané el coso completo, entonces... Hola, me lo voy a poder equipar, aunque... Bueno, me chupo un huevo, pero... Bueno. No, se re puso en... No, se re mandó una partida, bueno. Para luego a un andro de escuadra, tal vez no saben, y después una en... En Kalahari. Así que dale. Voy a poner ahora musiquita. Como siempre, luego... En el video anterior, eh... No, no puse música, porque se me va el internet. Espero que... Bueno, no se me vaya el internet. Se va a estar andando... Comerciales, porque tengo que esperar un momento. Ok. ¿Qué es eso, amigo? Gravity. Falso. Se ve el sonido. Yo voy a bajar por una hora de mí, ma. Por allá. ¿Qué es eso? Gravity, falso. Se ve el está morido. y ningún tiro el enfrentamiento es ingenio dale, justo ahora que le apunto para abajo se va para se ha arreglado ya te ha recabido por puto jajajaja me sacaron ahora ¿qué onda? ¿qué le pasó a este arma? eh, amigo, ¿qué le pasó a este arma? amigo, los tres balances que le pide los tres seguidos, amigo le atiní la balanza se ha rotando a este arma se está rotando a este arma ay, no, no me toques bueno, no me toques guacho suave, suave y no le puedo levantar la mira gracias ah ah ahora me carga para tenerla no me voy a comer p Mi pepe de... Yo es que no le veo la cabeza, mío. Le pasé por arriba el coso. Un bolazo a mí. ¿Ves que se me demora medio año en poner la pared? Sí, van a ver que yo soy un pelotudo. Casi me lo mato, este tonto. Corre, murió. Corre, murió. Dame mi escopeta ahora. ¡Vamos, me lo llevé igual, amigo! Soy un genio. Acá le dejo igual sus... Sus balillas. No sé que se las quedan. No sé, digo. Uy, ese tenía 6 de 15. Ah, fue amigo otro video sin música. De una. De una. Igual usted puede que después vean un video cada día, pero esto yo lo grabé en dos días quizá. O tres, como por ahí más o menos. Y bueno. El tono está más atrás, ¿no? Ven para acá, vamos a ver que yo te llamo. ¡Muy, tonto! Uy, eso ya re murió. Lo hicieron pijano entre todos. No, no, no No, no Vení amig, estoy atras tuyo No, no Estoy atras tuyo Atrás de una pared Me sanara, no se, digo, puto No, 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 no Me sanara Mis, mis, mis Eso量 De nada Al matar esos 2 mañana me dieron alta plata ahora están re muertos todos porque me has tirado una ya nada más voy a ver si ya no me deja por mi la muestra porque no se me quiera pero no iré conmigo dole dole amo a darle eso le ruchó de una niña el rucho de huevo de todo eso está re muerto no se me lo va a hacer 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 queriendo el compollido es mas pranto que este echo de esa LINDA yo creo que lo van a hacer ah ponte nooo amigo estoy de rutina ya bueno ahora si ganamos ahora si ganamos mi papá dice que necesito leer y todo eso y yo acá leo un montón acá en el celu leo anime no veo video yo lo leo leo de dragon ball de naruto a veces y en mi cuenta chiquita o sea no le puede hacer tanto daño con con supuestos skins que tengo uy se me agarró encerrada bueno vale no hubiese comprado un amigo no 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 es un video que voy a entrar en el programa la real y eso no es de ¿sí te creo que no? y me sonido el avión ¿ah? oye, ahora que me doy cuanta función en el canal pero porque puede que estoy mandando una película para, para voy a cambiar ahora la tele bueno, al menos prefiero eso a gravity falso no tengo nada pero prefiero a los jóvenes que están no sé de qué es eso y digo yo también que me tiran que me iban a matar porque siempre me matan en el nodo que a la escritura porque soy un perotido no digo eso no, viejo uy, todavía ni me cae no, pues no lo siento no, me re morí, amigo muy muertes no me dispara, amigo wey bueno, voy con la otra, amigo soy un manco ¿qué querés que le diga? wey, guacho mirá yo me decidí por jugar doble escuadra uy, me dieron 20 jugar doble escuadra ya que más corto ay uy, la mandamos un ratito no, 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 no porque si no, la subiría a nivel bueno, mirá ahí está voy a jugar con otra doble escuadra pero tal vez ganarla ojalá 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 ganarla ojalá porque una o sea, la primera la perdimos, amigo o sea, eso es una falta de respeto eso una falta de respeto que esta espero espero ganarla uy, después lo espero con la escuadra a mí no vas a ver pero malardos no los viento bich por lo que estaba hablando uy, mirá uy, casi me van a hacer hacker y me van a arrematar a reportar por hacker ya que no me cargaba había una cabecita había una cabecita que se me está apuntando creo ah, no amigo, quedate que cortito no, no puedo que le va a sanar ahí uy, ya había ahora no quedó la uy, la arreo uy, la arreo al viejo ese amigo, a veces el M500 es una hermosura pero a veces es una chota uy, espera no me jodas que me está pegando con la USP ame ame amigo que onda no, mi puntería que le pasó a mi puntería creo que iba a tener una chica fue amigo yo me remando por aquí por aquí no, mi puntería uuuh, amigo mira, mira mira, mira mira guacho no, mira esto no bueno lo maté pero no que o sea obviamente no quería perder pero bueno igual esto uuuh mira este traje amigo gusta este traje está de rutina dale 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 tim 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 vamos a hacer tim con lo otro vamos a hacer tim con lo otro ah, si, dice, a perengueira ¡Gracias! ¡No! ¡Pipi! ¡Pilotudo! ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué onda? El pilotudo mató al... TM Pero a mí que esto al final va a moverse con 20.000 de horas Quiero que me ande los canales No, no los canales Los cosas Me ande el... El internet Acetín, amigo, acetín Acetín Teret, teret Morite ¿Qué te querías subir? Lo subimos Para mí que el... El que se murió está viendo al... Al tipo que está a ti eso, ¿te imaginas? ¿Sabes por qué que vino acá abajo? No ¡Pilotudo! 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 ¡Man ¡ great! De Clearly... ¡Yas! 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 y 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